Hoy en esta predica quiero hablarles cómo tener el mejor año y de ahí en adelante los mejores años de sus vidas. ¿Están listos? Pues para eso les tengo una historia. Imagínense que cuando yo tenía aproximadamente unos ocho años, yo veía una serie que le gustaba a mi papá que se llamaba La Familia Ingalls. Épica, épica esa serie. Pues yo era feliz viéndola y ahí salían como una niña que era una granjera y salía todas las mañanas, sacaba los huevos debajo de la gallina y los cocinaba. Y yo decía, ¡quiero tener una gallina! Y andaba en caballo, iba caminando al colegio y yo, ¡ay, yo quiero una más ruta! Entonces yo me moría por tener la vida de la niñita Laura Ingalls toda mi vida. Pero entonces yo soy muy afortunada y mis abuelitos, son granjeros. Entonces un día fui a visitarlos a Chiquinquirá y ahí había vacas, ahí había caballos, había burros. Yo dije, no, este es el Disney de La Familia Ingalls. Yo dije, esto es lo mejor que me ha pasado. Yo monté a caballo, me caí. Y en ese viaje yo quería ordeñar una vaca. Ese era mi sueño. Yo dije, si quieren cumplir todo lo que yo anhelo en la vida, yo necesito ordeñar una vaca. Y bueno, fuimos a ordeñarlo. Fui con mi tía Chana, Diana Landínez, y estaba la vaca ahí. Y yo me hice detrás de las dos patas traseras, como acá. Y yo empecé a ordeñar la vaca. Yo dije, esto es lo mejor que me ha pasado. Pues la vaca levantó su colita y pasó esto. Por si no saben qué es, se llama Popó. Pues yo que tuve una linda ducha de Popó. Yo recordaba esta historia como si a mí me hubiesen bañado. Esto me pareció un poquito más decente de como yo lo recordaba. Pero, imagínense que lo que yo no logro entender de esas situaciones, yo tengo un abuelo granjero, una abuela granjera, un tío granjero. Mi primo que tiene como, en este momento creo que 13 años. El niño es granjero, el niño es todo. No, me pondré el guante hasta acá y meteré la mano en la ubra de la vaca. Y yo así toda... ¿Por qué rayos no le pregunté a ellos? Oye, ¿cómo ordeno una vaca? No, yo creí que siete temporadas de la familia Ingalls me eran suficientes para poder ordeñar una vaca. Y yo ahí feliz. Pero yo creo que nos preguntemos ¿Cuántas veces nosotros no hemos preguntado para saber cómo se hacen las cosas? Muchas veces nosotros no le preguntamos al doctor ven doctor, ¿cómo hago para ser sano? No, 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 yo me la sé. O muchas veces nosotros compramos un mueble y empezamos a construirlo y después lo miramos y decimos ¿Por qué sobran siete tornillos? Estos siete tornillos deben ser de sobra, ¿verdad? ¿A alguien le pasó? Solo a mí. Entonces muchas veces nosotros creemos que sabemos más que el manual de instrucciones, que el granjero, que el creador. Pues a veces nos pasa lo mismo con Dios. Y por eso les digo que esta es la solución para tener el mejor año y en adelante de sus vidas. Tenemos que ir a preguntarle al zapatero ¿Cómo hizo su zapato? ¿Cómo nos hizo a nosotros? Algo que me impactó en la Biblia es que yo siempre pensé que Dios como que, no sé como que Él confiaba que la humanidad andara y se moviera sola pero no es así. Yo empecé a leerla y vi que Dios con todas las personas en la Biblia tenía un plan. Dios diseñó a Noé para construir el arca. Dios diseñó a Abraham para que él naciera el pueblo de Israel. Dios diseñó a José para que su familia no muriera de hambre. Dios diseñó a Moisés para que liberara y guiara al pueblo de Israel. Dios diseñó a Josué, Caleb, Raab, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Estud, Ester, Ruth, ETC. Dios los diseñó a todos. O sea, uno nunca lee la Biblia y Dios se equivocó y le sobraron tres. Todo lo que leemos en la Biblia es que Dios lo hizo de forma perfecta. Dios tiene un diseño perfecto. Dios nos hizo perfectamente. Uno nunca lee que Dios dice, no, entonces el hijo del condón roto, no. Uno siempre lee que todos fueron planeados por Dios. ¿Verdad? Díganle al que tiene al lado, tú fuiste escogido por Dios. Tú fuiste diseñado por Dios. Díganle al del otro lado, tú no eres el producto de un condón roto. Solo un poco de humor. Pero por si no me creen, por si siguen un poco escépticos, se los voy a mostrar. El Salmo 22.10 dice, Antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre. Y tú eras ya mi Dios. Isaías 49.5 Pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre de mi madre, para que yo fuera su siervo. Jeremías 1.4-5 El Señor, o sea Dios, me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté. Galatas 1.15 Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. Y me llamó por su gracia maravillosa. Salmo 139.13 dice, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Díganle al que tienen al lado. Dios te planeó. Dios te soñó. Dios te diseñó. Lo bonito de Dios es que todo lo que Él ha hecho tiene un propósito. Él hizo los árboles para que nosotros pudiésemos respirar. Díganle. Larga vida a los árboles. Dios los diseñó. Dios también diseñó cada animal porque Él tenía un plan. Imagínense que Dios diseñó a los chulos. Dios diseñó a las cucarachas. Dios diseñó a las ratas. Pero ellos tienen un propósito. ¿Ustedes sabían eso? ¿Pero qué pasa? A veces uno cree que Dios se equivocó con uno. Entonces quiero que ustedes piensen ahí. Dios, ¿para qué me creo? ¿Yo para qué fui diseñado? ¿Para qué existo? Y cuéntenle al que tienen al lado para qué fue. No, yo fui creado para pintar. Yo fui creado para... Háganle, háganle, cuéntense. Y ya, esta es toda la prédica. No, mentira. Bueno. Yo quiero que ustedes salgan de este lugar anhelando cumplir ese plan de Dios para sus vidas. Yo quiero que ustedes salgan de acá y digan, no, si yo no cumplo el plan de Dios me voy a morir. O sea, yo necesito que ustedes entiendan lo maravilloso que es ese plan. Y quiero, de paso, romperles un poquito la cabeza con sus paradigmas con respecto al plan de Dios. Ahí tal vez ustedes le contaron al vecino que tienen al lado cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y tal vez ustedes respondieron, una carrera profesional. No, Dios a mí me diseñó para ser diseñador gráfico. Y para tener hijos. Ese es el plan de Dios para mi vida. Algunos me miran con cara de, tú cómo sabes cuál es mi respuesta. O otra, u otra. No, Dios a mí me diseñó para ser doctor. Les voy a revolucionar el coco. Dios no diseñó a mi papá para ser pastor. Él tiene un propósito con Él. Ahora, ser pastor es parte de ese propósito. O sea, gracias a Dios todos estamos aquí. Pero Dios tenía un propósito más allá con Él. Y es la palabra que Dios le dio a mi papá. Mi presencia irá contigo. Dios le prometió a mi papá que donde él estuviese iba a estar la presencia de Dios. La promesa que Dios le dio a mi mamá fue nuestra música sanará la tierra. Y ese es el propósito que Dios les dio a ellos. Donde dice, y serás pastor, tendrás dos hijos, lo van, llamarás Daniel. No. Eso es como el bonus. Dios tiene un propósito más allá. Pero para eso, yo quiero que ustedes aprendan de mis errores. Y que no terminen como la querida foto. Si la quieren ver de nuevo, ahí se las regalamos. Para que no terminen bañados en popo. Así. Toca preguntarle a Dios para qué fuimos diseñados, ¿verdad? Y ese es la primera, el primer punto que tengo para ustedes hoy. Dios quiere que ustedes le pregunten a Él. Mira, ¿vos para qué me diseñaste? Dios quiere que nosotros le preguntemos, oye Dios, ¿cómo se ordeña la vaca? Dios, ¿yo por qué soy así? Dios, ¿cuál es el propósito por el cual me diseñaste? Algo que me encanta de la Biblia es que vemos que Dios a cada una de estas personas les contó. No fue, ay, ojalá Noé haga su arca de Dios. Y mirando en el cielo, ay, no le está haciendo, se va a morir. No, Dios le dijo, Noé, haz un arca. Dios le dijo a Abraham, Abraham, de ti va a haber un gran pueblo. ¿Sí me entienden? Dios habló, porque Dios habla. Pero pues, toca preguntarle, ¿no? Y eso es lo que quiero que ustedes salgan de aquí. Quiero que pregunten, Dios, ¿para qué me diseñaste? Imagínense que en el mood de conseguir pareja sentimental, yo le preguntaba a los muchachos que me llamaban la atención, como, oye, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y esa era una pregunta engañosa. ¿Por qué? Porque muchos, para que yo me fuera con ellos, o para que fuera mutuo el feeling, me decían, Dios, a mí me llamó para ser pastor. Y yo, ah, te felicito. Él no es. ¿Por qué? Porque yo sé que, miren, si Dios me pone a ser pastora, cantora, danzora, lo que sean, yo lo voy a seguir, pero el propósito de Él para mi vida es otro. Y Él ya me lo dijo. Entonces, cuando yo les preguntaba, yo quería saber si estaban diciéndomelo para complacerme a mí, o si era en serio. Miren, uno en 2000 no dijo eso. Y es con el que me voy a casar. ¿Por qué? Porque yo no quería la respuesta cliché. Pues Dios no tiene respuestas clichés para ustedes. Pues Dios no los hizo a ustedes y no dijo, no, pues tú fuiste predestinado para esto. No, Dios no tiene una carrera y ese no es el plan para tu vida. Dios tiene más. Pero, ¿cuál es ese plan? Pues hay que preguntarle a Dios. Imagínense que en ese momento en el cual yo le pregunté a Dios para qué me hizo, estuve ante una Y. Millera, me quedo en Australia, donde lo tengo todo. Donde tengo trabajo, beca y visa. Donde gano mucho porque ganaba en dólares. Me quedo en Australia, donde estoy en mi iglesia bien. Donde me están empezando a motivar para que el tema. Donde quieren que yo sea líder. Me quedo en esta iglesia donde me están poniendo a cantar cada ocho días. Eso en su presencia no me ponían a cantar tan seguido como acá. Y yo dije, uy, ¿será que este es el plan de Dios para mi vida? ¿Por qué? Porque en esa Y, en Australia, yo lo tenía todo. Y si me regresaba a Colombia, no iba a tener nada. No tenía grupo, porque en esa época mi grupo paró de existir. No tenía pareja. No tenía amigos. Tengo que competir con Juan Muñoz, que canta como siete veces mejor. Yo dije, no, ¿y para qué me regreso a Colombia? Y yo tuve que meterme con Dios y decirle, Dios, háblame tú. Porque no sé. Genuinamente, si tú me preguntas, yo creo que tu voluntad es que yo me quede en Australia, no que me regrese. Y mucha gente a mí me dice, es que a mí Dios no me habla. Es que a mí Dios no me cuenta cuáles son sus planes para mi vida. Es que a mí Dios, y yo pienso que es que uno a veces no es que no oiga a Dios, sino que tiene todas las otras cosas alrededor de su vida en un volumen superior a Dios. Y a veces le subimos más al volumen de las redes sociales. A veces le subimos más al volumen de las amistades, de los papás, de los amigos. Pero cuando se trata el volumen de Dios, ay Dios, no, 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 no me gusta lo que me estás diciendo, vente abajo. Ay, pero es que a mí Dios no me habla. Pues les voy a decir yo qué hice para poder oír la voz de Dios. Yo empecé a mutear todos esos canales. Yo le dije a mi mamá y a mi papá, bueno, nos vemos en cuatro días, voy a hacer un ayuno, entonces no voy a hablar con ustedes. Le dije a mis amigos de allá, muy bonitos todos, voy a hacer un ayuno, nos vemos en cuatro días. Le dije a las redes sociales, adiós, miren, no tuve celular durante tres días, fue lo mejor. Le dije al computador, adiós, le dije a todo, adiós, a todo le empecé a bajar el volumen. Y no comí durante tres días. Solo puse alabanza y solo leía la Biblia. Tres días, el resto de tiempo. Y yo estaba leyendo la Biblia y yo le dije a Dios, Dios, por favor, háblame. Pero ¿alguno de ustedes se ha atrevido a hacer eso? ¿A callar las voces alrededor para oír solo la voz de Dios? No es que a mí Dios no me habla. O es que no le das el momento a Dios para que Él te hable. En ese momento Dios me habló y me dijo, te quedas en el lugar de su presencia. Y yo le dije, uy Dios, duro, duro. Y eso me llevó al siguiente punto, que es decirle sí a Dios. Digamos que mi plan australia era más bonito que el plan colombia. Yo literal le decía a Dios como Dios, en Colombia me atracan, resto. Dios, no quiero allá. No me va bien, no tengo trabajo, no tengo amigos. No me quiero regresar a Colombia. Pero ¿qué pasa? El diablo es súper astuto y ha sido súper pilo en hacernos creer, porque el único poder que tiene el diablo es mentir. Es lo único para lo cual sirve ese señorito. Pues el diablo es muy bueno mintiendo y haciéndonos creer que su plan es mejor que el plan de Dios para nuestra vida. Porque es o el plan de Dios o el plan del diablo. No hay más. Y él siempre nos engaña y nos dice, no, mira, mira que yo creo que Dios te está mintiendo si deberías comer de la fruta prohibida. Mira que yo creo que Dios te está mintiendo y el plan de Dios no va a ser bueno para ti. No, yo creo que si tú te vienes para Colombia, te va a ir mal. No vas a conseguir trabajo, no vas a conseguir pareja, no vas a tener amigos, te va a ir súper mal si te regresas a Colombia. Porque lo único que el diablo puede hacer es mentir. Pero en cambio, Dios sí tiene un plan bueno. Si le leo la Biblia, todos estos personajes de la Biblia yo nunca veo y estaba deprimido porque nada le salía bien y estaba triste y no quería vivir. No, todos vivían felices. Y yo estoy segura que cuando vayamos al cielo y le preguntemos a David, ven David, ¿cómo fue tu vida? David nos va a decir, fue la mejor vida. No me arrepiento de nada, estoy realizado. Yo sé que cumplí el propósito divino de Dios para mi vida. Y si le preguntamos a Pedro, a Juan, al que sea, a Esther, todos nos van a decir, fue la mejor vida. Pero si le preguntamos a los personajes que no cumplieron el plan de Dios para sus vidas, ¿qué nos dirán? Les tengo dos en la Biblia. Imagínense que en la Biblia conocemos a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... Imagínense que pudo haber sido el Dios de Esaú. Pero a Esaú le dio hambre. Y Esaú dijo, ay no, larga vida a la bandeja paisa. Yo renuncio al plan de Dios para mi vida por una bandeja paisa. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Y renunció al propósito de Dios para su vida por una bandeja paisa. Si no me creen, está en Génesis 25, del 32 al 33. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. ¡Qué bobada! ¡Qué bobo! Él vendió... O sea, el nombre que más se menciona en la Biblia es el nombre de Israel, que fue el nombre que se le dio a Jacob. El nombre de Jacob se menciona más que el nombre de Esaú. Se menciona más que todos. Pero Esaú pensó que se hizo el negociazo con una bandeja paisa. ¡Qué bobo! ¿Pero por qué fue? No sabía cuál era el plan de Dios para su vida. Les tengo otro personaje. Muchos de ustedes me dirán, no, mi Cristi, pero tú estás mal porque la Biblia también dice que Dios usa todo para mi bien. Y no, la Biblia dice que Dios cumple sus planes. Entonces, nosotros veremos si es con nosotros o no. Entonces, ustedes me van a decir, no, pero Cristi, Sansón, Sansón cumplió el plan de Dios para su vida. Sí. ¿Quieren terminar como Sansón? Perfecto. ¿Qué dice la Biblia de la historia del querido Sansón? Que escogió no a Dios, sino a una vieja. Jueces 16, 20. Entonces, ella gritó, ¡Sansón, la vieja! ¡Los filisteos han venido a capturarte! Cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me liberaré porque era súper fuerte, era como súper mal. Pero entonces, no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, ¿cuántos quieren eso? Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. ¿Cuántos se mueren por quedar sin ojos? Ninguno, ¿verdad? Dios puede cumplir su plan. Pero nosotros decidimos, ¿cómo? Bañaditos de popó, sin ojos, con cadenas de bronce, o ante el trono de la gracia, satisfechos, muertos de felicidad. Pero sonrían, no se pongan bravos. Entonces, como yo les decía, ese plan era lo máximo. Yo decía, el plan de Australia es incomparable. Aquí yo consigo una casa en 15 minutos porque la plata llueve en este lugar. Yo decía, todo se me va a dar, me va a ir bien, mi pareja va a ser lo máximo, esto es lo máximo. Pero ahora, estando en Colombia, yo digo, uy, Dios, gracias a Dios, te oí. Yo decía, no, Dios me va a mandar a sufrir, Dios quiere que yo muera todo. Y miren, de los mejores años de mi vida, fue el 2018 y el 2019 cuando me vine acá. ¿Por qué? Porque le dije sí a los planes de Dios. Y ese es el otro punto. Nos toca seguir a Jesús. Y esto suena muy poético. Ay, tú sigues a Jesús en Recín, yo lo empecé a seguir la semana. Ay, qué bonito, qué especial. O no, yo soy un seguidor de Jesús. Qué bonito. Pero, ¿qué significa eso? En la Biblia hay 11 leyendas que siguieron a Jesús. Son todos los discípulos y gracias a ellos nosotros estamos acá. Si los discípulos del Evangelio no se hubiese esparcido, Dios los bendiga. Pero, ¿qué pasaría si yo les contara que aparte de Judas, hubo la opción de otros tres personajes de ser discípulos de Jesús? Hubiesen sido 15. Me miran con cara de Cristi, ¿es en serio? Cristi, tú qué Biblia estás leyendo, que esa Biblia como que está saliendo con unas cosas que yo no he leído. Pues sí, son tres personajes. Se llama Dónde Sea, Cuándo Sea y Cómo Sea. ¿Cómo se llama el primero? A ver, veamos la historia de Dónde Sea. En Lucas 9 del 57 al 58 dice, mientras caminaban alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. A veces es fácil decirle a Jesús, Jesús yo te sigo donde sea. Pero y si Jesús nos dice que es debajo de un puente. ¿Lo haríamos? Jesús, yo te sigo donde sea, preferiblemente en Estados Unidos. Delicioso. O Jesús, yo te sigo donde sea, con tal de que tengas cinco estrellas o más. Pero y si Jesús nos dice que es debajo de un puente. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la respuesta que Dios me dio de dónde debería vivir yo no dijo Colombia, no dijo Suramérica, no. Jesús fue súper astuto. Él me puso ahí un término y condición y Él me dijo es con el lugar de su presencia. ¿Eso qué significa? Vamos a montar iglesia en el lugar de su presencia, no sé, en el Antártica. ¿Adivinen a quién le tocó ir? A mí. ¿Por qué? Porque yo le dije donde sea. Si Jesús hoy te dice renuncia a tu trabajo, ¿lo harías? Si Jesús hoy te dice cancela tus planes de irte a Miami, ¿lo harías? Si Jesús hoy te dice vende tu casa, ¿lo harías? La Biblia dice donde sea. Donde sea. El siguiente personaje, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Cuando sea. Muy bien. Lucas 9, del 59 al 60 dice. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Cuando sea, es ya. Jesús le dijo, sígueme ya. Él, ay Jesús, dame 15 minutos que se mueran mis papás, voy los entierro y ahí sí te sigo. Jesús, no, 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 ¿podemos vernos en tres años? Jesús, ¿podemos vernos cuando yo acabe mi carrera profesional? Dios, deja que mis hijos tengan 23 años tengan una relación estable y ahí sí me voy y te sigo. No, 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 Jesús, déjame y acabo mi carrera. ¿Le estamos poniendo a Dios un tiempo? O si Él nos pide que lo sigamos, ya nos vamos. Si Dios hoy les dice, listo, donde sea, súper, nos fuimos para el Chocó, quiero que seas un misionero y nos vamos hoy. Vas a tu casa y empacas las manetas, ¿lo harías? El otro término y condiciones, cuando sea. Dios no está esperando tu mañana, Dios no quiere ser como la dieta que no has esperado para el lunes, no, Dios quiere tu voy, tu ya. ¿Ustedes estarían dispuestos a irse al Chocó hoy? Y mi último personaje es, como sea, muy bien, Lucas 9, del 61 al 62 dice, otro dijo, sí señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Si Dios te pide que no estudies esa carrera, ¿lo harías? Si Dios te pide que renuncies a tu trabajo, ¿lo harías? Si Jesús te pide que te alejes de esa persona, ¿lo harías? Si Dios te pide que canceles ese noviazgo, ¿lo harías? Si Dios te pide que te alejes de sus amigos, ¿lo harías? Le pidió a Abraham que matara a Isaac. Le pidió a Moisés que hablara aunque era tartamudo. le pidió a un niño que cuidaba ovejas que fuera rey. Le pidió a José que estuviese en la cárcel. Pero si vamos al cielo, ellos nos van a decir tuve una vida gloriosa, tuve el mejor año de mi vida. Les pregunto, ¿quieren tener ese mejor año en sus vidas? Donde sea, cuando sea, como sea. Llego, ¡uy Dios! Sí, es duro. No es tan fácil. Pero quiero recordarles por qué. Gálatas 1.15 Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Mi mayor anhelo es llegar al cielo y que Dios me diga, la lograste, me sorprendiste, cumpliste todo. Honestamente, por ahora yo creo que Dios va a hacer todo. ¿Llegaste viva? Sí. Pero para mí sería lo máximo que Dios me vea y diga, cumpliste todo, me sorprendiste, hiciste todo y la ñapa. No puedo creerlo. Mi sueño es que Dios me vea y diga, buen trabajo. Buen trabajo, siervo fiel. Se los voy a aterrizar. Les voy a aterrizar el por qué. Dios nos dio todo en la vida. Gracias a Él tenemos vida. Gracias a Él existimos porque Él nos diseñó en el vientre de nuestra madre. Gracias a Él podemos respirar. Gracias a Él podemos vivir. Gracias a Él está todo. ¿Por qué no hacerlo por Él? Dios nos escogió a nosotros. hay algo que me impacta en la Biblia y es que Jesús pudo no morir en la cruz pero lo hizo por amor a nosotros. Les voy a ser honesta. Si yo fuera Dios, gracias a Dios no lo soy porque no doy la talla. Nadie la da. Pero si yo fuera Dios yo no escogería a Christy Corson. ¿Por qué? Porque no da la talla. Yo la vería desde el cielo y diría ¡ay! ¿Qué hice? Yo en serio si yo hubiese sido Dios yo en serio creo que Dios sí tuvo sus errorcitos y tal vez yo habría sido uno de esos pero no. Dios me escogió a mí con mis debilidades, con mis imperfecciones, con mi falta de español, con todo Dios me escogió a mí y Dios los escogió a ustedes con todas sus debilidades, con todas sus imperfecciones, con todos sus errores. Mi pregunta es ¿cómo podríamos decirle no al Dios que me escogió a mí? ¿Cómo puedo decirle a Dios que no donde sea, cuando sea, cuando sea? Quiero invitarles a que se pongan de pie y van a ver a Dios ahí para delante de ustedes. Dios la verdad es que no quiero, no te quiero seguir, no quiero abandonarlo todo. ¿Me da miedo? Me da miedo dejar a mi familia, me da miedo dejar a mi país, me da miedo dejar todo. Pero Dios hoy se para delante de ustedes y les muestra la mejor vida que ustedes podrían tener. Y Señor, revelales ese llamado, ese propósito por el cual fueron creados, ese diseño divino. Dios te dice da miedo pero te prometo que si tú me sigues va a valer la pena. Y van a ver a Jesús ahí caminando por las calles de Israel y le está diciendo a los discípulos que lo sigan pero él te dice a ti sígueme sígueme donde sea. Y después pasa de nuevo y te dice sígueme hoy, no mañana, hoy. Y después vuelve a pasar y te dice sígueme y deja todo. Quiero que abren conmigo, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo en mi ser, yo quiero, yo quiero esa vida abundante, yo quiero esa vida milagrosa, yo quiero vivir con ese propósito, yo quiero cumplir ese diseño divino y quiero que vean ahí a Jesús cantándoles esta canción. Si decides seguir mi camino y en mis manos dejar tu destino sentirte sin temor sabrás que yo soy Dios si confías a mí tu dolor y me abres hoy tu corazón te mostraré mi amor seré tu salvador a tu lado estaré a tu lado estaré a tu lado estaré yo yo mi vida doy por ti eres mío hasta el fin ven ven tu refugio siempre seré nada nos separará mi amor no fallará yo soy el que llena tu corazón y Jesús oh Dios le dijo Abraham que entregará a su hijo y lo matara en un altar y vamos a ver ese altar quiero que se lo imaginen ahí y van a entregarle a Dios todas esas cosas señor y van a orar señor hoy te entrego te entrego este país te entrego Bogotá te entrego señor mis ideas te entrego mi forma de pensar te entrego señor el plan que yo quiero tener te entrego la carrera profesional que llevo estudiando seis años señor hoy te entrego mi familia hoy te entrego mis hijos hoy te entrego el novio con el cual me estás diciendo que termino y te entrego cada una de estas cosas y las dejo en el altar y señor hoy te entrego mi vida y me entrego por completo te entrego mi 2020 te entrego mi 2021 te entrego mi de ahora en adelante y yo quiero cumplir ese plan que tú tienes para mí lo dejo todo no te iguales no te compares no te acomodes el mundo trae sus males ser diferente a lo que diga la gente ser transformado Dios Dios te ha llamado cambio cambio toda tu mente piensa en lo que es honesto cambia toda tu mente crece todo lo bueno cambio toda tu mente crece en lo que es honesto cambia toda tu mente crece todo lo bueno Ayayayay, 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 ayayayayay.